... Los cuentos de Cortázar, historia de Cronopius y de fama son cuentos surrealistas. Son cuentos donde personajes fantásticos atraviesan de la forma más insólita situaciones cotidianas que sin embargo reflejan la realidad que vivimos todos los días. La película es un dibujo animado porque pensamos que el único lenguaje capaz de traducir al cine esta narración tan particular de Julio Cortázar, estos personajes productos de su imaginación y a la vez de la realidad, la única manera de poder llevarlos al cine era mediante el dibujo animado. Pero para llevar a Julio Cortázar al dibujo animado pensamos también que era imprescindible contar con la colaboración de pintores, de maestros de las artes plásticas que estuvieran a la altura del maestro Cortázar. Y ese fue el mayor desafío y así fue que convocamos a los más importantes pintores de las artes plásticas contemporáneas argentinas para que cada uno de ellos dibujara cada uno de los episodios de esa película. Las decisiones estéticas se fueron coordinando, las decisiones estéticas se fueron coordinando pero facilitadas por la propia diversidad estética de Cortázar. Es decir, que él mismo proveía una diversidad que después se ensamblaba perfectamente con la de los pintores que además son realmente maestros en todo sentido. Tratamos de que el homenaje que le brindamos con la película modestamente también brinde una opción distinta, como a él le hubiera gustado respecto al panorama del resto de la producción cinematográfica que se ofrece en las pantallas. Es como una forma divertida de ir a ver cuadros, de verlos en movimiento, de acercarse a la literatura de Cortázar, de perderle el miedo y los que no lo leyeron leer el libro y los que lo leyeron creo que van a poder disfrutar de las imágenes que lo representan. ¡Oh, la la!